El caso de Guerrero, que este es muy interesante, a ver, Lilia Garzón va como neutral con el pan, con Zabaleta Salgado, si van con sí, y aquí te han estado señalando que es la sobrina de Macedonio, ¿es la sobrina de Macedonio la de Convergencia, Ruth Zabaleta Salgado? Nadie, dos cosas, el preciado Miguel, o es la sobrina violada por Félix Salgado Macedonio, que a lo mejor la violó de niña, porque le ha tirado a Félix Salgado Macedonio como nadie. O no es la sobrina, porque nadie me ha podido comprobar, porque déjame decirte lo siguiente, nosotros no somos el Vaticano ni somos infalibles, toda la gente que me ha señalado en el rumoreo que porque se apellida Ruth Zabaleta Salgado es sobrina, nadie me ha podido comprobar que lo sea, y te digo, cientos de gentes, nadie, preséntamelo. No, Los Salgado es un apellido común en Guerrero, Los Salgado es un apellido común en Guerrero, para los que no saben, es como el Garza en Monterrey. Claro, como Lozano, ahí en Nuevo León. Mira, yo te digo lo siguiente, Miguel, nosotros no nos consideramos infalibles, nosotros ni siquiera usamos la palabra va por México, porque te consta que esa cosa llamada va por México, simplemente se repartieron posiciones. Sí, es raro. Es raro que vayan propuesto a alguien que no venga del PRI, del PAN o del PRD, y que realmente la alianza lo haya propuesto. No es así, se repartieron y dijeron, vamos por nosotros. Bien, entonces aquí no hay ningún sesgo partidista, por sus hechos los conoceréis, dime con quién andas, te diré quién eres, y ahorita, si Ruth Zabaleta es la sobrina, primero demuéstrenmelo. Y segundo, me tendría que demostrar que no fue la sobrina violada, porque como le echa a Salgado Macedonio, parece que le trae un coraje casi personal. Nadie como Ruth Zabaleta, habiendo sido delegada de una de las delegaciones de la Ciudad de México, antes de EFE, y habiendo sido presidenta de la Cámara de Diputados, le hemos encontrado en todo su discurso, algo que apeste a una persona como Salgado Macedonio. Y a las pruebas nos remitimos, y siempre listos para revisar. Oye, el caso de Nayarit... ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? ¿Excelente madrugada, mañanita, tarde, noche, a la hora que estés viendo el video? Gracias por estar con nosotros, gracias, de verdad, soy su amigo Miguel Quintana El Troll, bienvenidos a la Red de Información Digital, un videíto más, bastante polémico, ya estoy viendo, ya estoy viendo la zapatería que me van a arrimar mis amigos de Frena, por haber hecho este video, pero bueno, pues así, así tiene que ser, la verdad, ante, ante todo. Antes que nada, de verdad, no culpo a Gilberto sobre esto, pues simplemente, yo creo que ni él estaba enterado de este dato, yo en cuanto vi la nota, se la mandé, como diciendo, bueno, pues prepárate, porque, pues las pruebas que pedías, si existen, suscríbase al canal, denle like si le gusta el video, si no le gusta, denle dislike, active la campanita, no sé si van a llegar las notificaciones con esto de que han estado atacando el canal, pero usted activenla, y comparte el video, ayúdanos mucho, y recuerden agradecerles demasiado, demasiado como nunca, infinitamente, su apoyo en los donativos que hacen a la cuenta, y a este, este sistema del, del chat, para el sticker y el superchat, gracias por los mecanismos que han utilizado, ya llegaron las notificaciones, nos acaban de, meter a un esquema de supervisión para el tema de impuestos, ya tuve que llenar unos formatos, tres formularios, muy interesantes, ya van por el impuesto, nos quieren cobrar una tasa, por determinado, tres tipos de cosas, aquí en YouTube, ya saben, apretar y apretar y apretar, y además la serie de cosas que nos hicieron firmar, con información, pues ya, fiscal y personal, que, bueno, pues no, no tememos, no, no hay nada que esconder, al contrario, al contrario, eso nos dan, nos da la facilidad para decirles algún día, pues ahí está, ustedes mismos nos fiscalizan, ustedes mismos tienen la información financiera de la que manejamos, por el día que lleguen a acusarnos de algo, bueno, pues a lo mejor esto podría ser una protección, en fin, bueno, pues miren, hice una entrevista con Gilberto Lozano, el día martes, se cambió de las cinco a las cuatro de la tarde, por una gira que tenía, se platicó, acepta que sí hay un retiro de la denuncia, por parte de ellos, la denuncia que presentaron de juicio político, que fue lo que yo comenté en un video, le di derecho a réplica, él en su derecho a réplica, aclara que de cuatro se retiró una, es correcto lo que yo dije, pero que existen otras tres, y que están ahí vigentes y vivas, una inclusive es por tema fiscal, y bueno, pues ya, de ahí entramos al tema de las elecciones, y hablaba del sello de frena, yo he tenido dudas, y yo he estado insistiendo, de hecho, yo le volví a decir, que cómo le iba a hacer, para fiscalizar, más de 22 mil 500 cargos, que se van a elegir, esto que escucharon es en serio, son casi, son 22 mil 400, y fracción, cargos, es decir, entre todas las presidencias municipales, sindicaturas, regidurías, diputaciones locales, diputaciones federales, y gobernaturas, que se van a jugar el 6 de junio, 22 mil 500 cargos, ahora, multiplíquelo por partido político, es brutal, y frena está estableciendo un sello, un famoso sello, con el que te dice, pues por aquí sí, esto es de plano no, y aquí nos mantenemos neutrales, yo le decía, que va a ser una labor titánica, él dice, que él no lo hace, que lo hacen, los 7 millones, que conforman frena, eso lo dice en la entrevista, y hablamos del caso de Guerrero, yo le decía, oye, pues es lo delicado, que es otorgar un sello, te están acusando, de estar apoyando, a la prima de, de, de Félix Salgado Macedonio, él me dice, que no tiene ningún parentesco, esta mujer, que se llama Ruth Zabaleta, la candidata de Guerrero, por movimiento ciudadano, y como lo escucharon ustedes, en la declaración, dice, a las pruebas me remito, y que me entreguen, una prueba, de lo que, de lo que se dice, yo creo, que es muy interesante, esto que dice Gilberto, sin duda, no hago este, video con el fin de, atacar a frena, y bájenle, los que se van a sentir ofendidos, lo hago, con el fin de demostrar, que yo lo que le, le dije al final, a Gilberto en la entrevista, es delicado, o sea, otorgarle el sello, ya en una entrevista pasada, yo le dije, como le vas a hacer, para otorgar un sello, si al final, pues te sale, con que no es el que pensaban, es mucha responsabilidad, para frena, bajo que criterios, van a otorgar este sello, de darle certificación, él está muy entusiasmado, dice que se lo han pedido, hasta en Estados Unidos, pero, miren nada más, lo que acaba de votar, platicamos, en la entrevista, le pregunto, sobre el parentesco, de la candidata, de Movimiento Ciudadano, que se llama Ruth Zabaleta, y, él me dice, que no tiene ningún parentesco, con Félix Salgado, lo acaban de escuchar, en el video del inicio, pues yo no sé, si sea o no, porque digo, eso lo podría establecer, ya, una investigación más profunda, al final de cuentas, sí, lo Salgado, es un apellido, muy, común en Guerrero, tiene esta salvedad, yo mismo lo digo, en la entrevista, lo que puede brincar, es otra cosa, minutos después, de la entrevista, y qué lástima, que no me llegó antes, la información, si no se lo hubiera preguntado, pero luego, luego le mandé el link, a ver, no estoy haciendo este video, sin que Gilberto sepa, que yo ya tengo este dato, de inmediato, le mandé, no me respondió, en los mensajes, yo creo que la deber caído, también como agua fría, porque platicábamos, exactamente, de este tema, y resulta que, Ruth Zabaleta, tiene un señalamiento, muy fuerte, se le señala, como, ser el contacto, de Hugo Chávez, en México, voy a leer la nota, en el año 2010, la plataforma Wikileaks, filtró un cable, proveniente, de la embajada, de Estados Unidos, donde se aseguraba, que la corriente, nueva izquierda, del PRD, específicamente, su ex integrante, Ruth Zabaleta Salgado, sostenía contacto, con funcionarios, del gobierno venezolano, encabezado, por el presidente, Hugo Chávez, esta información, toma nuevamente, relevancia, luego de que, Ruth Zabaleta, se encuentra, en campaña, como candidata, del partido, Movimiento Ciudadano, a la gobernatura, del estado de Guerrero, gobernatura, a la que le asignó, Frena, el sello, Frena, o sea, Frena, ya le asignó, su sello, a, a Ruth Zabaleta, y, y bueno, pues está, está interesante, el cable 08 México, 3178, enviado, el 27 de octubre, del 2018, por la embajada, de Estados Unidos, en México, reveló, que algunos reportes, colaterales, indicaron, que oficiales, venezolanos, tenían contacto, regular, con miembros, del PRD, específicamente, con Ruth Zabaleta, y miembros, de la fracción, nueva izquierda, el partido, Nueva Alianza, y el PT, sin embargo, se negó, que haya financiamiento, o candidatos, hay que aclarar algo, el foro, de Sao Paulo, inicialmente, lo integró, el PRD, y el PT, aguas, aguas, porque el PRD, ha guardado silencio, en eso, inicialmente, la admisión, al foro, de Sao Paulo, es a través, del PRD, de todos estos amigos, que hoy están, Morena, pero el PRD, sigue siendo, un partido, afiliado, al foro, de Sao Paulo, no ha renunciado, al foro, de Sao Paulo, el PRD, a ver, y eso lo digo aquí, en el programa, si el dirigente, nacional, del PRD, tiene una información, contraria, a lo que yo acabo, de afirmar, nos gustaría saber, en qué fecha, renunciaron, porque hasta el día, de hoy, y yo lo googleé, yo no veo, la renuncia, del PRD, la salida, del PRD, del foro, de Sao Paulo, y si veo, dos registros, Morena, y el PRD, es decir, continúa, el registro, del PRD, a pesar de que Morena, se sumó, al foro, de Sao Paulo, el otro partido, que está en el foro, de Sao Paulo, es el PT, es correcto, pero, pues bueno, hay personas, actores políticos, que no se fueron a Morena, pero, pertenecieron al PRD, o pertenecen al PRD, y algunos de ellos, tuvieron las actividades, de la agenda, del foro, de Sao Paulo, y por lo que se ve, en este cable, de la embajada, de Estados Unidos, pues Ruth Zabaleta, estaba involucrada, en esto, hoy, es candidata, de Movimiento Ciudadano, en Guerrero, y es a la candidata, que le dieron, el sello, Frena, vuelvo a repetir, no lo hago, con el fin, de estar chingando, Frena, de verdad que no, lo hago, con el fin, de demostrar, que es muy delicado, otorgar un sello, aventarte un volado, de ese nivel, sin saber, hasta dónde, puede estar involucrado, un candidato, en cosas oscuras, los que, con el que, la presidencia, de la Cámara de Diputados, cuando, acababa, cuando fue enviado, el cable, en el que, se le señaló, como uno, de los contactos, del chavismo, en México, un año, después, a finales, del 2009, Zabaleta, renunció al PRD, bajo el argumento, de que, el camino, que tomaba ese instituto, no conduce, a la construcción, de la izquierda, de acuerdo, con el cable, hasta el 2 de octubre, del 2018, las autoridades mexicanas, habían identificado, a 500 activistas, bolivarianos, serios, en México, la mayoría, vinculados, a los movimientos sociales, más grandes, dentro de estos 500, está involucrada, Ruth Zabaleta, Salgado, la candidata, de Movimiento Ciudadano, en Guerrero, ¿Quién es Ruth Zabaleta, Salgado? Vamos a ponerle, esa imagen, permítanme, bueno, ahí está la primera imagen, ahí está, vamos a ver si se acomodó, ahí está Ruth Zabaleta, ¿Quién es Ruth Zabaleta, Salgado? Ruth Zabaleta, Salgado, es la candidata, del Movimiento Ciudadano, a la gobernatura, de Guerrero, originaria, de, de este estado, licenciada, en sociología, por la universidad, bueno, por la UNAM, fue miembro, del Frente Democrático Nacional, y fundadora, del PRD, del 2000 al 2003, fue diputada, en la entonces, Asamblea Legislativa, del Distrito Federal, fue electa, jefe delegacional, de Benustiano Carranza, para el periodo, 2003-2006, y esto lo mencionó, Gilberto, al inicio, en el video del inicio, al concluir su gestión, llegó como diputada, federal plurinominal, al Congreso, de la Unión, durante el primer año, del periodo, de la legislatura, fungió como vicepresidenta, de la mesa directiva, en el 2007, fue electa, como presidenta, de la mesa directiva, de la Cámara de Diputados, para el segundo año, de la legislatura, aunque le tocaba, presidir la sesión, en donde se entregaría, el primer informe, de gobierno, del presidente, Felipe López, Felipe Calderón, Felipe López Calderón, no iba a decir, que imbécil me vi, se excusó, con el argumento, de que sus convicciones, no le permitían, recibir, de alguien, tan cuestionado, por millones, que hubo, que hubo, no quiso recibir, el informe de gobierno, de Felipe Calderón, ay, ay, que hubo, en el 2009, luego de recibir, críticas, por haber participado, en un evento, junto a Margarita Zavala, o sea, sí, Ezequiel Chapulina, de primer nivel, esposa, del, del, expresidente, a quien no le quiso recibir, el informe, y después de haber declarado, que él era, de hecho, el presidente constitucional, de la república, Zavala, renunció al PRD, y, comenzó a brincar, de partido en partido, para la legislatura, entre el 2012, y 2015, llegó como diputada federal, del partido, verde ecologista, de México, se fue del PRD, al partido verde ecologista, de México, si, adivinaron perfectamente, el partido, que hoy es aliado, de López Obrador, al concluir el periodo, se dedicó a la docencia, columnista, analista política, hasta que en fecha reciente, fue invitada, a contender, por la gobernatura, de Guerrero, y, bueno, pues ahí está, su promoción, de campaña, se las voy a poner, omite mucho, usar el salgado, pero bueno, es Ruth Zabaleta Salgado, candidata, de Movimiento Ciudadano, en Guerrero, muy delicado, de verdad, que muy delicado, saber que tienen, este, este antecedente, del, del sello Fren, es muy delicado, a mí me, me, me sigue brincando mucho, cómo le van a hacer, para podernos garantizar, que si están entregando, un sello, sea, un candidato, que si cumpla, los requisitos, un candidato, que, wow, estoy tratando, de entrar, a la página de Frena, y creo que está tirada, wow, 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 a ver qué pasó, qué pasó, qué pasó, a ver aquí, qué pasó, voy a ver, intenté entrar, a la página de Frena, y me marcó, que está tirada, déjenme ver, si la puedo volver, entrar, y, y si no, bueno, este, en el video del inicio, el video que puse al inicio, tiene, el, la boleta, con la que, le entrega, el sello Frena, a, a esta candidata, no sabían de esta información, puede ser, es riesgoso, entregarle, un, un sello, a un candidato, ya, ya tengo, la, la imagen, permítanme, unos minutos, la estoy poniendo en pantalla, ya para concluir el video, ok, voy a acomodarla, nada más, es riesgoso, otorgarle, el sello Frena, a un candidato, si, les puede pasar, lo que está ocurriendo, en Guerrero, ustedes lo vieron al inicio, dice Gilberto, denme las pruebas, bueno, pues ahí está, sello Frena, Ruth Zabaleta, sí, Frena, le otorga el sello, a una candidata, que estuvo, involucrada, en el foro de Sao Paulo, en la agenda bolivariana, y que era, el enlace, con el chavismo, en México, que fuerte, a usados, dice Gilberto, que él no toma las decisiones, que la toman, los miembros, en cada estado, bueno, pues váyanse poniendo, las pilas amigos de Frena, en cada estado, si les toca definir, y revisen en sus asambleas, y échenle 20 mil vueltas, hasta asegurar, que el candidato, que están, decidiendo, al que le están decidiendo, otorgar su sello, Frena, pues no está involucrado, en el chavismo, no nomás, es este tema, de que es familiar, de Salgado, por el apellido, no, eso, pues ya lo desmintió, Gilberto en el video, no, esto si es fuerte, una candidata involucrada, a Hugo Chávez, yo hasta aquí lo dejo, yo hasta aquí lo dejo, vamos a esperar, vamos a esperar, ya le mandé, a Gilberto, la nota, vamos a esperar, a ver que dice, yo por lo pronto, les recomiendo, ir a, readnoticias.com, readnoticias.com, ahí tenemos, toda la información, al respecto, en readnoticias.com, si usted quiere, tener la nota ampliada, si usted quiere, compartirla, con los miembros, de frena, para que tengan cuidado, en, en los lugares, donde van a tener, que otorgar, su sello, bueno, pues agarren la nota, y mándenla, como una, prueba, de que, en una de esas, se pueden equivocar, ahí está la nota, en readnoticias.com, es una nota, que ya la tienen, otros medios de comunicación, pero no vayanse, que yo me la inventé, animal político, animal político, el portal serio, también, la tiene, que fue, de los primeros portales, que la vi, y ya en varios medios, está esta nota, así que, no crean que es un tema, nada más, que lo tenemos en read, son varios medios, que están retomando, esta información, que filtró, la embajada, de Estados Unidos, sobre la situación, de Ruth Zabaleta Salgado, candidata, de Movimiento Ciudadano, en Guerrero, cuídense mucho, soy su amigo, Miguel Quintana, el troll, nos vemos, en un siguiente video, y no se olviden, de darle like, de suscribirse al canal, de compartirlo, y si no les gustó el video, denle también dislike, y no se desgasten, insultando, porque vamos a borrar, los comentarios, cuídense mucho, yo los veo, en un siguiente video, vámonos, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.